La décima octava fecha del torteo clausura se enfrenta el Real Potosí Universitario en el Clásico del Sur. El equipo de Sucre llega a la Villa Imperial buscando las tres unidades. Yo creo que estamos en una instancia más importante en la cual hay que ganar como sea, tratar de sumar hoy va a ser importante, así que la mentalidad es esa, ¿no? La gente de Real Potosí busca subir en la tabla y para eso necesita sumar frente a la U. Tienen que tener un mejor partido para poder dejarnos juntas al pasado. En los primeros minutos del partido y la llegada más clara la tiene la U con Marcelo Gómez que lanza esa pelota que pasa a escasos centímetros de la arcolina. Por ahí en primer tiempo no teníamos la claridad del juego y nosotros mismos lo complicamos y no hago con la depusión. La respuesta viene de la mano de Sebastián Poy que empieza a inquietar el arco del doblebo aprovechando los centros de Juárez y Yeserote. Llega el minuto 29, pelota que recupera a la gente de Real y es Ariel Juárez que habilita a Sebastián Poy con este pase en profundidad para que el delantero argentino defina y marque el 1 a 0. Sí, no, la verdad un gol, una pelota creo que en profundidad, en caro y traté de definir lo mejor que pude y la verdad se metió al lado del palo y bueno, fue el primer gol. El segundo gol de la tarde llega de la mano de Gerardo Yeserote que con remate cruzado vence a Robledo en el minuto 36 del primer tiempo. Sí, creo que la se saca, la pelea arriba, el rebote me queda y por cierto puede haber tenido. En el minuto 40 sale expulsado Germán Solís dejando a Universitario en inferioridad numérica. Ya que en el primer tiempo, ahora vamos a poner un par de 2-0 con un hombre menos, así que ahí sí se ve complicado, ¿no? Ya en el segundo tiempo la gente de la U descuenta el marcador con Eduardo Fierro que con este cabezazo certero en el minuto 15 pone 2 a 1 el marcador. Llegamos a cometir un gol. ¡Anda! Pudimos empatar, pero lastimosamente no se pudo, pero bueno, lo importante fue la entrega del equipo en el segundo tiempo, ¿no? Final del partido y el Clásico del Sur se queda en casa con un Real Potosí que aún sueña en alcanzar un torneo internacional. Muchísima, el 3.3, que la verdad no es una cita. O sea, nos mantiene vivos dentro del Campo Norte y por ahí solo el 3.3, ¿no? Donde usted ya tenemos opciones, posibilidades de clasificar en torneo internacional.